Diversas actividades desarrolló la Mesa de Mujeres de Sonzón durante toda la semana que termina para conmemorar y resaltar los derechos de las mujeres del municipio. Con una feria empresarial y de emprendimiento culminó el 14 de marzo la conmemoración de los derechos de la mujer en Sonzón. En esta feria podemos ver cómo las mujeres tienen emprendimientos que los sacan adelante, que ya los están sacando al mercado, los están comercializando y es muy importante porque recordemos que si una mujer tiene autonomía económica, o sea tiene finanzas personales, es una mujer que puede tomar decisiones, que no se va a dejar maltratar, que tiene autonomía tanto financiera como personal. Esto es muy importante porque nos ayuda a independizarnos como personas y así no tener uno que depender pues a toda hora como de los hombres. Es muy importante estos programas y estamos muy contentas con ellos. Nos empoderamos y nos aprovechamos pues como de nuestros propios productos de sacarlos a la venta. Como que a toda hora no sean los hombres los que, ah, que ellos son los que venden o que la plata de ellos. No, estos eventos son muy importantes porque nos ayudan a independizarnos como mujeres. Diferentes entidades que apoyan el emprendimiento femenino y su autonomía económica fueron, entre otras, los gestores de esta feria de emprendimiento. Es muy importante porque pienso que la mujer hace parte fundamental en la sociedad, pero todavía no se la ha reconocido, todavía no se la ha empoderado, aún falta mucho. Apenas desde el 50 podemos votar, entonces es un camino que apenas se está forjando, el éxito de la misma mujer y también el crecimiento de ella misma. O sea, el crecimiento en la sociedad como mujer, como profesional. Me alegra mucho que hayan venido estas entidades que están participando, Vamos Mujer, la Asociación de Mujeres María Martínez de Nícer, que hacen que el municipio se represente muy bien y también las otras entidades que están participando. Que ellas tengan posibilidad de conectar sus productos con el mercado y que cada vez más personas las conozcan, sepan qué están haciendo, dónde están produciendo y si bien hoy no puedan vender mucho, hagan nuevos contactos para que sus productos se sigan vendiendo. Lo que están vendiendo principalmente son productos del campo, hechos por ellas, manualidades y queremos que se den a conocer en esta feria. Y también lo que hacemos es sensibilizar a la comunidad sobre el papel productivo, tan importante en lo productivo de las mujeres. Tanto hombres como mujeres deben reconocer que la labor femenina no se debe exclusivamente al cuidado de los hijos y funciones propias del hogar. Es un espacio donde estamos tanto hombres como mujeres en pro de un crecimiento empresarial, microempresarial. Cada finca, cada mujer que está en su finca tiene un producto que mostrar, tiene algo que hacer, ¿cierto? Las mujeres por naturaleza somos artesanas, también como empresarias, emprendedoras, valientes. Estamos aquí para mostrar también, para visibilizar las violencias hacia las mujeres, para hablar un poco sobre los conflictos que tenemos todavía dentro de nuestro municipio. Llamado muy especial a todas las mujeres para que se vinculen a todos los proyectos que tenemos, a través de microempresas, Coabejorral, la unidad de emprendimiento del municipio, la mesa de mujeres. Tenemos muchos proyectos que las mujeres se pueden acercar para averiguar por ellos y de esta manera vayan surgiendo también con sus propias ideas y con las ideas que nosotros podamos aportarles.